¡Uy! Estoy muy feliz porque ya llegó, ya llegó, ya llegó ¿Saben qué llegó? Ahorita les voy a decir que llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Observen pequeños, costó trabajo, sí, todavía no lo termino de pagar, pero ahí va ¡Ja, ja, ja! Chéquenle, chéquenle bien Vamos a abrir la caja y comenzamos ¡No, aquí ya no! Vamos a ver, hay un... un... capio Así Me metí en una tanda, pensé que me iba a tocar los primeros números, pero pues desafortunadamente no Me tocó todos los últimos, pero no pasa nada Vamos a girarlo Estas son las cositas para limpiar el microscopio También tiene su manual Muy bien, ya está aquí el microscopio Misión cumplida, vamos a armarlo Para que vean cómo está conformado Bien, ya está el microscopio Vamos a ver qué tal Función Incluye, pues tienen, yo creo que son sus lentes El cargador Laminillas Para limpiar el microscopio Solo quiero enseñarles con qué microscopio yo antes atendía Es con este microscopio Es con este microscopio de mini alegría, dirían algunos Y ahora vean la diferencia Con este microscopio que es el que me acaba de llegar Vamos a ponerle sus lentes Estos son los lentes Y este... este es el cargador Vamos a... ahorita lo vamos a encender Lo quitan de esta parte Y lo quitan de esta parte Y... Se lo vamos a poner Listo Pusimos el cabello de mi hijo Para ver qué tal se veía en el microscopio Vamos a ponerlo Así fue nuestro súper resultado De tener nuestro nuevo microscopio La verdad estoy muy feliz Porque con ese microscopio voy a poder ver con mayor visibilidad Y voy a poder hacer más muestras A diferencia de mi microscopio mini alegría Obviamente Con todo respeto Con ese microscopio Porque pude lograr mucho Y pude diagnosticar mucho Pero ahora con ese microscopio Tengo que diagnosticar mucho mejor Y estoy muy feliz Y como les había dicho desde el principio Me metí a una tanda Es una tanda en donde yo cada 15 días Estaba pagando una cantidad Por 11 pagos Les voy a dejar la información Aquí abajo en la descripción Para que ustedes puedan checar más sobre las tandas Y al mismo tiempo ustedes puedan ver Porque no solo venden microscopios Venden más cosas Y es de mucha confianza Me sentí muy cómoda Me han tratado muy bien Y me van a seguir tratando muy bien Porque voy a seguir comprando más cosas por ahí Espero que les haya gustado El microscopio que compré Y al mismo tiempo Puedan suscribirse Dale like Y los esperamos Bye Dale guys Avívate Mira Esa es el microscopio Esa es el mío Es esta Es mi mamá Es esta Es el bebé Esa es mío Es ya ves Mira Así Ahora ves eso La cosa letra Y está Mía Eso tiende Que pasa algo Pasa de mi sangre Aguja La falta de amor Si Tu cabello Tiene Tiene La chupiclaste El bebé Compramos Esto Grande Adiós Este es el microscopio Y yo se los recomiendo Que tengan un excelente día Bye Ya está cargando Ahorita le voy a quitar Este plastiquito No sé Cuando compro cosas nuevas Soy muy así como muy cuidadosa Y a veces luego ni tengo ganas ni de abrirlo Pero ya Ya lo cargué Entonces Vamos a ver ¿Qué tal?